Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los caroteros El que no suspira y llora Eres caricia y herida Y para mi desgracia Nací para quererte No tengo con qué pagarte Por todo el bien que me hiciste Tengo cuerpo muy bonito Y mirada que fascine Pero lo que más quisiera Es llevarla yo pa'l cine Es tanto lo que la quiero Y ella no se deja ver Por cumplir con mis amigos Todo me salió al revés Yo me quedo con mis penas Y el dolor de tu traición No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sea tontería Escríbeme 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 Tu silencio me acompaña A ti linda quinceañera A ti linda quinceañera Quiero cantar esta cumbia A ti linda quinceañera Quiero cantar esta cumbia Que quede como un recuerdo De tus quince primaveras Que quede como un recuerdo De tus quince primaveras Yo sé que siempre dudas Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que el cual Currucú 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 Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que volviera su nidito Currucú Desde que tus ojos A los míos Se fijaron Currucú 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 Volverá el amor Y sé que volverá Volverá el amor Como vuelve el sol Y mi corazón Volverá a sentir La felicidad Que me dio la lleve Volverá el amor Al ritmo de esta cumbia vamos todos a bailar, la cumbia la terquita que se baila todo dar, un paso para allá, un paso para acá, mene la cadera y verá que rico está, un paso para allá, un paso para acá, mene la cadera y verá que rico está, la cumbia la tuertita, bailemos lorita. Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, vida, si te llevas mi vida. Siento en el alma rota un dolor profundo, que no puedo arrancarlo de mi existir. Ven y dime si me quieres, ven y contesta si o no, dime que soy tu preferido. Vienen mis amigos a invitarme a la parranda, compro unas botellas, nos vamos a parrandear. Vienen mis amigos a invitarme a la parranda, compro unas botellas, nos vamos a parrandear. Vamos por Amita porque ella es tan bonita, vamos por Cristina porque ella le gusta gozar, a María Andereza le gustaba la guajira, a Tona la abuela le gustaba bailar la canción. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida, tú diste luz al celeste. Ya se va la embarcación, ya se va por la ligera, se lleva mi compañero. El viernes 20 de mayo, 83 sucedió. Ha muerto Ricardo Fuentes, que en accidente murió. Salieron de Corvos Cristi, pasaron por San Antonio. José 2 de los Santos, C? Salieron de Corvos Cristi. Gracias.